Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a este segundo video de la guía completa de posicionamiento en CSS de Escuela Digital. En el primer video vimos los fundamentos, vimos esa teoría básica que tienes que comprender para entender el posicionamiento y que muy pocos te enseñan. En este segundo video nos vamos a enfocar en Position Relative, en cómo funciona y en sus particularidades. Bien, comencemos. Aquí yo tengo el Section y el Div 1 que habíamos visto en el video anterior para las prácticas y voy a poner un párrafo adentro. Ah, perdón, adentro del Section, pero antes del Div y voy a poner un segundo párrafo después del Div. ¿Por qué? Para armar esto y que ustedes vean cómo Position Relative afecta a la posición de este Div respecto a otros elementos y respecto a su contenedor. ¿Sí? Bien. Veamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Vamos a darle a uno Position Relative. Y como vemos, al darle Position Relative no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando tú le das Position Relative a un elemento, visualmente no pasa absolutamente nada. Internamente sí, pero visualmente no, es decir, se queda en su lugar. Por lo tanto, si tú tienes que darle Position Relative a un elemento por algo, no te preocupes porque nada se te va a desmaquetar. Lo que sí pasa en Absolute o en Fixed, que todo se desmaqueta. Pero en Relative no, se va a quedar donde está. Entonces, ¿para qué sirve? Porque luego yo puedo manipular las coordenadas, ¿se acuerdan? O el Z Index. Ahora, las coordenadas de un Position Relative están en relación a su posición inicial. Es decir, esto que vemos acá. Veamos. Otra cosa, otra cosa antes de seguir. Es que un elemento con Position Relative, si tú lo mueves, conserva su espacio. Es decir, si yo saco este elemento de aquí, este espacio va a quedar vacío, va a quedar un hueco. Conserva su espacio. Veamos. Voy a darle Top 300 píxeles. Miren, se salió. Se salió de su contenedor incluso. Pero miren cómo el hueco se quedó. ¿Se dan cuenta? Si yo le quito el Position Relative, fíjense cómo el Top no hace ningún efecto. ¿Se dan cuenta? Y si yo le diera Position Static, el Top tampoco hace efecto. ¿Se acuerdan por lo que vimos en el video anterior? Bien. Entonces vamos a volver a darle Relative. Listo. Vamos a quitar esto. Y recuerden, cuando le pongo Position Relative, no cambia su posición. Pero si yo lo muevo, el espacio se conserva. Entonces vamos a ver. ¿Cuál es la referencia? Es su posición inicial. Entonces si yo le pongo Top 10 píxeles, va a partir desde acá. Porque es su ubicación inicial. Miren, Top 10 píxeles. ¿Ven? Top 20 píxeles. ¿Se dan cuenta? Parte de su posición inicial. ¿Qué pasa si yo le doy Left? Empieza a contar desde acá. Porque aquí estaba originalmente el elemento. Es decir, como que recuerda, el navegador recuerda dónde estaba el elemento inicialmente. Conserva ese espacio. Y a partir de ese espacio es que mide las coordenadas. Left, Right. Right va a empujar desde acá. Desde su posición inicial. Miren, Right. Ok, muy bien. Y Bottom, por ejemplo. Bottom. ¿Se dan cuenta? Empuja desde acá. Bottom 20x. Entonces este es Bottom y 20x. ¿No? Desde Bottom. Perfecto. También puedo darle valores negativos. Miren. Bottom, menos 20px. Se va hacia abajo. Sí, le puedo dar valores negativos. Left, menos 50px. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que Right. 50px. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Muy bien. Básicamente eso es. Pero hay un par de cosas que debes tener en cuenta con Position Relative. Y que cuando uno comienza te hacen doler la cabeza horrible. A mí me han hecho doler la cabeza cuantas veces estos temas. Y es el tema con la altura. La altura es todo un tema en CSS. De verdad es una de las cosas más dolorosas en CSS. Definir alturas. Porque generalmente las alturas se definen según el contenido. Un elemento se expande según si hay más contenido. Entonces es muy difícil manejar alturas. ¿A qué viene eso? Miren, voy a quitar los párrafos. Ya los quité. Y ahora vamos a trabajar con el elemento solito. Solito, solito, solito. Veamos. Vamos a darle un top. 100px. Y vamos a ver qué pasa. Ok. Muy bien. Pero qué pasa ahora si yo quiero usar porcentajes. Los porcentajes de quién serán. Por ejemplo, si yo le pongo left 10%. ¿10% de qué? ¿A quién le calcula el 10%? ¿Al ancho? ¿Al alto? ¿Al contenedor? ¿A toda la ventana del navegador? ¿A dónde le calcula ese 10%? Ok. Le calcula al padre. Al contenedor. Por eso he dibujado acá con una línea discontinua el contenedor. Le calcula el contenedor. Sí. Mira, ¿qué pasa si yo pongo top? Top 10%. Se calcula el contenedor. Y si no me crees, le voy a dar 50%. Aquí es la mitad del padre. Y por eso es que aquí recién comienza este elemento. Pero, pero, y aquí es donde muchos se marean. Este top 50% no va a tener ningún efecto si es que el padre no tiene un alto declarado. Si no tiene un alto declarado, un alto declarado en vano es. Miren. Voy a quitarle el top por mientras. Y en vez de height, le voy a dar minheight. Es decir, alto mínimo. Lo cual no va a tener efecto en el tamaño de la caja. Miren. Guardo. No tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que nunca sea menor que 400 píxeles. Pero que no sea menor. Interiormente, en el DOM, este elemento tiene un alto mínimo, pero no tiene un alto definido. No me creen. Volvamos a ponerle top 50. Guardo. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque este elemento para el DOM no tiene alto. No tiene ningún alto. Y tú puedes estar media hora, un día, una semana corriendo por todos los foros del mundo. Y no lo van a resolver. No, porque no sepan. Si alguien sabe, lo va a decir. Me refiero a que no va a haber forma de solucionarlo a menos que le pongas un alto definido. Esa es una cosa, pero que es un dolor de cabeza cuando tú comienzas. En serio. Entonces, fíjate. Yo le doy un alto definido al padre. Guardo. Y mira qué pasa. Ahora sí funciona el top en porcentaje. Eso no ocurre para el left y para el right. Miren, si yo le pongo un min width. Ya. Sigue siendo de este ancho. A ver, vamos a darle un ancho declarado al div de 400 píxeles. No, no, no. Vamos a dejarlo sin ancho declarado. Pero ahora vamos a mover esto con un left. 10%. Miren. Normal. No se complica la vida. Si el ancho no está declarado, le estoy poniendo nuevamente un min width. O por último, voy a quitarle el width. Miren. No tiene width ahora. El width se ajusta. Miren. Como es un display block. Acuérdense. Todos los display block agarran todo el ancho de la pantalla. Del viewport. Miren. No se complica la vida. Sigue siendo. Sigue siendo un elemento empujado por la izquierda 10%. Esto solamente pasa con la altura. ¿Sí? Entonces, que quede muy claro. Que quede muy claro esto. Top 10% funciona. Top y bottom funcionan en porcentaje solo si el padre tiene un alto declarado. Si no, no va a funcionar. Ahora, es una cosa interesante saber que nosotros podemos posicionar, centrar verticalmente un elemento con estos valores. Siempre y cuando, como ya dije, el padre tenga un alto declarado. Por ejemplo, le doy top 50%. ¿Ven? Ya se fue. Desde el 50% comienza. Ahora lo que tengo que hacer es subir este elemento, la mitad de su propia altura, no de la altura del padre, para que se centren verticalmente. Entonces, le doy translate. Este es un truco interesante. Translate. Uy. Transform. Perdón. Transform. Translate. Y. Porque es en el eje Y. Menos 50%. Guardo. Uff. Se centró. Se centró verticalmente. Incluso yo tengo un snippet para eso. Para estar trabajando muy rápido. Bien. Eso es básicamente todo con Position Relative. En el siguiente video vamos a ver Position Absolute. Y en el último video, Position Fixed. Env certain sentido goal Es que va a usar deber de a usar C. осcres a Fight. Y nos vamos a aplicar. Pasar. Y nos vamos a aplicar. Sicales.